nuevamente me encuentro contigo con un objeto en la mano que normalmente se le llama mate autocebante pues se va cebando solo al absorber el líquido por su bombilla correspondiente el insumo que lleva este objeto es la hierba propiamente tal en la parte superior y abajo el agua caliente con azúcar rubia o sin azúcar rubia las propiedades que me otorga esta infusión son estimulante cerebral regulador digestivo hidratación me alimenta o no treo normalmente lo tomo al amanecer al mediodía al tarde de ser y un poco a la noche les aconsejo en la medida que su biotipo o cuerpo no asignile bien hasta pronto el eterno viajero